En el Evangelio de este domingo, uno de los fariseos, experto en la ley de Moisés, se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Aunque la pregunta estaba con el afán de poner en dificultades a Jesús, expresa una de las preocupaciones más grandes del judaísmo de la época. Muchos maestros en Israel se preguntaban, ¿qué es lo esencial, lo decisivo en la religión? ¿Dónde está lo central de toda la ley de Dios? ¿Hay un principio unificador o un mandamiento fundamental de toda la voluntad del Señor? La pregunta le preocupaba también a la gente sencilla, que se sentía perdida entre tantos mandamientos. Los escribas habían llegado a contabilizar 613 preceptos, de los cuales 365 eran negativos y 248 positivos. ¿Cómo orientarse en medio de esa maraña complicada de mandamientos y prohibiciones? Pues bien, un día le hicieron la pregunta también a Jesús, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el principal de los mandamientos, aquel que resume todos y que encierra todo lo que Dios espera de nosotros? Jesús no dudó en responder, citando unas palabras de libros del Deuteronomio, conocidas como el Shema, las cuales todo judío piadoso repite dos veces al día. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Jesús mismo, como judío piadoso, seguramente recitaba todos los días este texto del Deuteronomio, con el cual fortalecía su amor por el Padre y le servía para orientar su vida y su misión. Esto era lo más importante para Jesús, abandonarse confiadamente en las manos del Padre y buscar amorosamente en todos los acontecimientos su voluntad. Después de haber afirmado la primacía del amor a Dios, sorpresivamente Jesús añade un segundo mandamiento, citando esta vez otro texto bíblico del libro de Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo más original de la respuesta de Jesús. Él coloca el mandamiento del amor al prójimo al mismo nivel del amor al mismo nivel del amor a Dios, como principios unificadores de toda la voluntad divina. Se trata de dos mandamientos inseparables. Se trata de un único amor con dos rostros, Dios y el prójimo. Ciertamente que Jesús no confunde los dos amores. El amor a Dios sigue siendo el primero y el mayor, pero con su respuesta deja claro que no se puede amar a Dios sin pensar en los demás. No podemos ir a Dios saltando por encima de los demás, sin servir y perdonar. Sin buscar a toda costa lo que es bueno para las demás personas y sin procurar ayuda siempre para quien sufre o está necesitado. Jesús concluye su respuesta diciendo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, el amor a Dios y al prójimo dan unidad y sostén a toda la revelación divina. Jesús utiliza un verbo griego muy sugestivo, muy original. El verbo colgar, como cuando colgamos un vestido en el clóset. Imaginemos un clavo o una viga en la que se cuelgan distintos objetos que caerían al suelo si quitásemos lo que los sostiene. Para Jesús, el amor a Dios y al prójimo son esa viga o ese clavo que sostiene toda la voluntad de Dios, toda la Escritura, toda la ley y los profetas. Sin este doble amor, todo se cae, pierde valor, no tiene sentido. Para Jesús, la actitud filial de hijos e hijas con infinita confianza amorosa en relación con Dios nuestro Padre y la solidaridad, el servicio en relación con los demás son los fundamentos de toda la vida moral y religiosa. Jesús, pues todos los mandamientos están orientados para realizar y expresar este doble amor indivisible, inseparable. Queda claro, pues que para Jesús el mayor y primer mandamiento es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Dios es amor y por lo tanto no hay otro modo de relacionarnos con Dios, sino amándolo enteramente, con todo nuestro ser, con un amor libre y lleno de gratitud. Amar a Dios es reconocerlo humildemente como aquel que habita en lo más profundo de nuestro ser, dándonos continuamente la existencia y cuidándonos con ternura. Amar a Dios es acogerlo con gratitud y sencillez como nuestro Padre y alabarlo y adorarlo alegremente por la bondad con que a diario nos colma de bienes. Sin embargo, amar a Dios es, sobre todo, hacer su voluntad, buscando en cada momento lo que a Él le agrada. Amar a Dios es decidirnos siempre por el bien, por la verdad, por el amor. Amar a Dios es renunciar al egoísmo, a la maldad y a la mentira. Es luchar siempre por lo que es justo y por lo que hace más humana y feliz la vida de los demás. Esto explica la segunda parte de la respuesta de Jesús. Para Jesús, el amor a Dios es inseparable del amor a los demás. Todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Todo ser humano es como un espejo suyo, lleva consigo toda su grandeza y dignidad. Por tanto, no se puede amar a Dios despreciando a quienes son su imagen aquí en la tierra. Pero además, Jesús nos ha enseñado que Dios es Padre de todos los seres humanos. Por eso, no se puede amar a Dios viviendo a espaldas de los otros, que son sus hijos. No podemos amar a Dios, nuestro Padre, sin servir, perdonar y ayudar a nuestros hermanos. La primera carta de Juan lo dice de un modo extraordinario. Si alguno dice, yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Jesús nos pide amar al prójimo como a ti mismo, amar a los demás como a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos es no comprometer nunca nuestra libertad, vivir con integridad, conservar siempre nuestra dignidad y no avergonzarnos de sentir necesidad de una presencia cercana, de una palabra amable o de una caricia sincera. Así como nos amamos a nosotros mismos, estamos llamados a amar a los demás, es tan sencillo lo que nos pide Jesús, lo que deseas para ti, hazlo también para los demás. Por eso, si no amamos la belleza de nuestra vida, si no somos conscientes de nuestra gran dignidad y no cuidamos nuestro corazón llenándolo de bondad y rectitud, no seremos capaces de amar, respetar y servir a nadie. Si no nos amamos a nosotros mismos, no amaremos a los demás, solo sabremos arrebatar y acumular, respetar y atropellar, aprovecharnos de los otros o apartarlos a empujones para salir nosotros adelante, cueste lo que cueste. Amar a los demás como a nosotros mismos es luchar para que todos puedan alcanzar todo lo bueno que deseamos para nosotros. Puede sonar como algo trillado hablar del amor, pero para Jesús, saber amar es lo único necesario, la única cosa que importa. Amar a Dios y al prójimo. Ahí está todo. Detrás de tantas insatisfacciones y depresiones que padecemos hay grandes vacíos de amor. En el fondo de las relaciones problemáticas, los disgustos, las separaciones, falta amor a Dios y al prójimo. A la raíz de tantas injusticias, mentiras y violencias que dominan nuestras sociedades, hay una absoluta carencia de amor a Dios y al prójimo. Por eso somos los mentirosos, los poderosos que se llenan la boca hablando de Dios e invocando a Dios, mientras al mismo tiempo viven endiosados, se enriquecen a costa de los pobres y respetan los derechos humanos y oprimen a sus pueblos. El amor abarca la vida entera. Es adoración a Dios y solidaridad con los demás. Es caricia y lucha. El amor es intimidad y compromiso. Está lleno de pequeños gestos de cuidado y se expresa en relaciones íntimas y cercanas. Pero tiene también una dimensión civil y política que se manifiesta en todos los esfuerzos que hacemos para construir un mundo mejor, en el que se respete la dignidad y los derechos de todas las personas. Como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, Jesús todo lo ha reducido al amor, al amor a Dios y a los hermanos. Amar no es un sentimiento, sino un acto de la libertad que decide siempre y a toda costa buscar el bien de la persona amada. Amar no es una obligación, sino una necesidad para vivir. Como decía San Juan de la Cruz, en fin, para este fin de amor fuimos creados. Amén.